Estamos a un día de terminar el año viejo o del 2019 y nos salimos a las calles a preguntarle a las personas qué fueron sus propósitos los cuales no cumplieron y los que sí cumplieron durante este año y claro, saber qué es lo que se proponen para el 2020. Vamos a verlo. ¿Cuáles fueron los propósitos de año nuevo que no cumpliste? Este, que no cumplí, bajar de peso. Fue no sacar 10. No cumplí sacar mejores calificaciones. Lo que no cumplí fue obviamente bajar de peso. Estar en forma fue lo que no cumplí. Enojón. O sea, ser menos enojón no cumplí. ¿Qué no hice? Pero sigo insistiendo, me falta solamente mi titulación, entonces espero que este 2020 pues ya venga con todo para poder titularme. Recuerdo que no cumplí ponerme a hacer ejercicio. Tenía una balanceada en las comidas. No haberme titulado como diseñador gráfico, que fue algo muy lamentable. Lo que no cumplí es hacer ejercicio. ¿Y qué sí cumpliste? Lo que cumplí fueron las mejores tareas. Yo cumplí poder nadar con tiburones. He cumplido ya superar mis tareas, ya he superado nadar, ya he superado rescatar animales. Cumplí el ascenso de rango, soy infante de marina de la segunda división, octavo batallón, división de paracaidistas. Otra de las cosas que cumplí fue acercarme un poco más a mi familia. Cumplí el haberme egresado de la carrera de diseño gráfico, ya con mi papel de egresado. Empezar a hacer ejercicio, salir con buenas calificaciones de la escuela. Yo cumplí tener buenas calificaciones y ser como más responsable. Tener buenas calificaciones en la escuela. ¿Y cuáles son los que esperas cumplir este 2020? Justo eso, ponerme más fit. 2020, pues quiero continuar en la televisión, pero de hecho me gustaría venir a vivir a Guadalajara. Ser más productiva. Ponernos a dieta. O sea, comer bien, para no tener un balanceo diario. El recibir mi título ya, hacer mi examen Ceneval y a ver cómo sale. Que todo el mundo tenga una feliz 2020 y que no estén enfermos y ya. Pues igual, seguir teniendo mejores calificaciones y salud para todos mis seres queridos. Entrar a la universidad, eso, y seguir igual con el ejercicio. Ahora sí, espero bajar de peso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.